Mira tatuaje, tatuaje está que va a romper el hockey, mira, mira Ahora, el último en llegar a Summit, vea lo foque Pero Dios mío, ¿y qué es lo que está pasando aquí? Primera prueba de un trago de Meriel aquí en el canal Será tatuaje probar su gin tonic, dale Loco, ¿y qué diablo es eso, vale? Estamos hoy en la plaza comercial más grande de la República Dominicana Cerrada solo para nosotros Obviamente con permiso de ellos no pueden hacerlo en ninguna plaza Solo nosotros les vamos a mostrar cómo es una plaza totalmente cerrada Vamos pa' dentro, pa' dentro, pa' dentro De noche yo tengo la boca como tropajosa ¿Será que estaba bebiendo con los parros? Bueno, le puedo contar lo que estaba pasando ¿Cómo así? Tómate, Meriel Ok, ¿cuál es el sitio más pro de Zambil? ¿Tú conoces Zambil? No ¿Dónde podemos ir ahora? A una tienda de videojuegos Aquí, aquí hemos ido a una vaina de videojuegos Está en el segundo piso, creo, o tercero Una pregunta, ¿no podemos abrir los bancos? Eso es Los bancos no, porque sería... Pero, eh, algo, una comida, una papita Por favor Importante destacar que tenemos permiso de Zambil Aquí tenemos, mira, mira qué bella seguridad Que nos están cuidando Y así mismo hay varios seguridades en Zambil No pueden hacer esto en ninguna plaza comercial Hermano ¿Qué pasó? ¿Cuándo tú conseguiste esa barra? Me la regaló a Croalte ¿A Croalte? A Croalte al show no le va a regalar nunca nada ¿Qué pasa? Que la andan comprando Hermano, el soberano No, porque hay que comprarlo ¿Hay que comprarlo? No, está bien Yo te regaló una, amor Tranquilo, mejor que no me nominen Vamos, vamos para la vaina de juego El último en llegar El último en llegar Mira la camarógrafo, ¿por dónde vas? Lo que yo no sabía que tú corría tanto La creta Era el chiri que está gordito ya Ay, no, no me chiquito ya Este muchacho si En el otro video acuérdate ¿Qué hiciste pierna? Ahorita, amor ¿Qué hiciste pierna? A tu un squad ¿Qué es lo que tú quieres que llegue? Un squad ¿Y cómo es? ¿Qué hiciste pierna? Así Bien, bien Está bien tú todavía Yo creo que no lo han cerrado Vamos al mambo Pa' nosotros Pa' nosotros Pa' nosotros Sí, pero Bien Eh, mira muchachos Va y busca vaina de tu tamaño Aquí quedó que fue perfecto O sea, eso no es una onza Bájate de ahí Un hombre que le cobra un pasaje doble Claro, mi amor Tiene que Qué mal que ese carro Está bueno Oye, es un trator, mi hermano ¿Cómo que se llamó este sitio? Déjame ver el estreno Venga acá Hemos grabado aquí Super videomanía ¿Qué? ¿Tú puedes creer ¿Qué? Que Babydry se subió en el carrito amarillo En el carrito amarillo Ay, aquí somos Somos gente inclusiva, Carlos Aquí soportamos todo, eh ¿Qué tiene que ver eso con la p***? Estoy diciendo que Es bueno Que lo aguanto Mi amor Con lo p*** Mi amor Él está hablando de lo p*** Que por eso mismo Que tolera todo Se une a lo p*** ¿Eh? ¿Por qué este se une a lo p***? Es lo que debería unirse a los salones Ahora mismo Tú estás raro, loco Oye Me presionó, fue Me presionó Está duro, está duro Tú eres p*** Vamos jugar, venga Vamos jugar Arranco un lío Ven, ven, ven Ven, ven Tengo una p*** Tengo de jugar a eso Porque te veo mucho Lo veo tú sabes Que era como Vamos atrás tú y yo Ok, vamos a darle Vamos a darle Vamos Camila Pero tú sabes que Lo mío va aportando ¿Cuánto va? Lo que tú quieras ¿Diez mil? Diez mil se fue ¿Tú me lo vas a pagar? ¿Eh? El señor De diez mil ¿Qué pasa, bárbaro? Que buen cosa, también Oye De diez en diez Cada vez que yo venga Temi Tú puedes montarte normal En el motor Hace que se monta La mujer de valor Una de mujer Que heterosexual Que heterosexual Que macho Y ahora Habla con nosotros o no ¿Quién está ganando? Él Pero yo voy a ganar 3-2 Ganando Baby Dry Dale Dejámoslo a mí Para que tú veas 3-3 3-3 No soy yo sola 3-3 Camila Vamos Camila Vamos Camila Camila Y otro 3 La remontada Es mentira ¿Veis? Se empató esto 4-4 Baby Dry No necesita 5-4 La defensa está mala La defensa está mala La concentración De Baby Dry 6-4 Arriba Camila Vamos Camila Yo voy a ti Yo sé que tú puedes Vamos No se vale Solo con el taquito Dame la mano Que te la dejo a vino 7-5 Vas Tú no sirves Tú eres Foki Somos Carlos Aquí Palomo La humildad Ya te vas a cobrar una mesa Muchachos Carlos Vamos a cumplir Ya ponte vete ¿Cómo fue que yo dije Que se llama esto? Super Video Manía Tiene los mejores juegos Baby Dry Probó ya esta mesa Y no se rompió Y se subió La vaina amarilla Esto increíble Vamos a verlo Veta Hay uno Veta Allá abajo Lo Veta Aquí no hay Veta Aquí no hay Veta Aquí lo que hay mucho Vagre Tú sabes de peces ¿Cuáles son los Vagre de aquí? Lo puedes ir por nombre Que me Evito el perdón Ok He pasado dos veces Ya en los videos de aquí Tres Por los 10 pesos Que se me cayeron ¿Qué pasó? Alguien aquí se me cayeron Vamos a encontrar Tu 10 pesos Dale Saca Los 10 pesos Si encuentras los 10 pesos Te lo cambio Por todo lo que está En mi cartera No hay nada No hay nada Él no tiene nada Si él me ofreció eso No hay ni un peso En esa cartera ¿Cómo se llama? Pelusa Sácala Carlos 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 ¿Cuánto Carlos da una razón Para ser tacaño? Mira falta de respeto Soy Camila en estos momentos Mira tú Eso es lo que te digo Entonces Eso no me importa Que me importa son esas Hay una black car Y eso sí me importa A mí no me gusta el hombre Con efectivo Me gusta el hombre Eso no da Eso no da Claro Me puedo llevar este artefacto Para mi casa Lo primero que no hacemos Es que Algún sitio Yo mismo voy a ponerle Sus consecuencias ¿No? Yo sabes para qué yo lo quiero Ahora que No lo explique Está bien ¿Por qué? Pero vamos ¿Dónde está la cosa? ¿Dónde? 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 ¿Dónde está que va a estar acá? ¿Dónde está? ¿Dónde está tú? Pero dile Ven, ábreme Quiero jugar, por favor Está mucho gusto Un muchacho grande René le hace caso A todo el mundo Menos a mí Háblale, René Háblale, háblale Tú le haces caso A todo el mundo Menos a mí Yo soy el amigo Yo soy amigo El mejor amigo Tú Déjame un abrazo Ábrame la vagina, por favor Déjame un segundo Hacen una reunión En contra de René René Nos está dejando en el aire ¿Cómo tú conseguiste Esa tarjeta? Bueno Yo resulta que Enamoré al tipo Y le dije Cuidado Cuidado Dame un beso Que está lindo ¿A qué hora tú viniste a eso? Tú crees que sabe mucho A veces El loco vino temprano Ha buscado tarjeta La relleno Y ahora la está abusando Está bien Está pago Está pago Está pago Pero eso me lo apaga tú Suéltame en banda Que sube mi hermana Camila Qué linda está en esa luz Yo te conozco Está muy linda esa luz ¿Qué tú estabas haciendo antes de aquí? ¿Qué yo estaba haciendo? Tus pupilas están un poco grandes Ella fue el me invitó Yo traje tequila Pero él se la bebió Fui yo Era él Hacia fue el salón Fui está el salón En verdad Me lo hacen muy rico No le duele Por eso ¿Por qué lo hice suave? ¿Qué estamos hablando ahora mismo? Del pelo mal Mira ¿Cuánto tú le metiste? ¿Fue con mi tarjeta? Eso es verdad Sí ¿Y cuánto tú le metiste? Eso a cada uno Calíbralo Con esa calceca Para el verifón Hoy vamos a verificar también Para cuánto da 8000 pesos de juego Ustedes van a la cuenta Y de donde tú te robaste Se me lo dejaron allí Yo no me la arrastro Lo que sobró de hoy Pero tú no más viene A los videos de noche Claro Porque de noche Que yo puedo La vamos a llamar La cárgola ahora Ya no la pierde la cárgola Pero por lo menos Apoya Y siga viniendo a los videos Que no apoya La palometa Porque fue allí Que yo la compré Ahí Busca allí Que allí hay Pero venda un besito ¿Se besaron? Casi La iba a besar Mira la tatuaje Tatuaje está Que va a romper El hockey Mira Mírenme 6-5 Pero la mea 6-5 Vamos Vamos la tatuaje Manejo contigo Vamos la tatuaje Manejo contigo Vamos la tatuaje Manejo contigo Tú no sirves Es que tú no sirves Toda la pila de mierda Tú no sirves Es que tú la coge La cuerda Tú no sirves Parece un chino Mira a Brunley Yo di que era malo El perdí La vaina es fuerza Ven, ven, ven Tatuaje Vamos a ver quién te gana Aquí Dándole ahí Dándole ahí Dándole ahí Dándole ahí Dándole ahí Yo y la piri Yo y la piri Primero tú, tranquilo Ponte ahí Ponte en el centro Mira Baby Dry Eso fue todo lo que sobró del día Guau, guau, guau Guau, guau No bote en la calle Los gordos Los gordos Como que siempre Están llenos de olio ¿Cómo está Baby Dry? ¿De ver el torre con huevo? Ay, pero vino Ay, peluca No me jale mi peluca Este tipo Sí, impertinente Vale Tiempo, tiempo Tiempo Yo no sabía Que Kika venía hoy Kika, mano Ay, Kika, manita No sabía que tú venías hoy Vamos, hermana ¿Qué estamos? Te voy a vestir aquí Kika, te hago Vamos A ver si De verdad tú eres fuerte Espérase, espérase Es una sola vez, dale Bate a la Dale, duro Ya Por favor Ponlo en cámara lenta Cuando José levantó No vale Ahora va a decir Espérate 943 Y yo y la piri Y yo y la piri Dale, peri Y yo, y yo Yo soy el más hombre Ahora El más hombre Este grupo está jodón Ay, yo soy ahí Una Parecía un obrero Ay, tú oíte como le dio Y la mujer está al padre Se quedó Ay, 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 mana Ay, ay, ay Casi Tatuaje 943 Espérate 939 Déjame a mí Déjame ver Déjame ver Tengo una gana De darle Así como tú tienes todo grande Yo creo que tú hagas algo grande adentro Pero Oh Cómo así 577 577 A mí que me importa Yo no me respeto ni yo misma Va subiendo Va subiendo Anda Diablo Amor Cuidado Amor Amor Cuidado Eso es que lo que La única vuelta tuya es la Piri Sí, pero la Piri Cogió unas palomitas Y me las tiró aquí ¿Qué fue lo que te tiré? Una palomitica Te tiré una palomitica Déjame quitarla de ahí ¿Ah? Créle Vamos al basquetbol Y no me puedo quedar dado Nada más gané el hockey Contigo me he hecho Vamos El que me gana Le vi 5 mil de mi dinero ahí Vamos Conmigo ven Se fue Vamos por Ema, mira Vamos a hacerlo así Si tú me ganas Yo te di 5 mil Si yo te gano Tú me das 5 mil Tú vas a dar nada Tú vas a dar algo Yo voy a dar Deposito Deposito ahora No tengo efectivo Yo que quiero 5 mil Se fueron los 5 mil Vamos a hacer una baña Nosotros 5 ya nada más ¿Verdad? El ganador se lleva 5 mil Los otros tienen que dar 1.250 pesos Yo lo caso Yo lo caso Yo lo caso No, porque aquí Yo no quiero Que me den Que me den estos tigres Yo soy la transferencia Pásenlo en mi cuenta Empezó Misael Empezó Misael Atención El ganador se lleva 5 mil pesos ¿A quién ustedes le van? Comenten debajo Yo también Yo voy a participar Yo sí Yo soy más que bolita profesional La MLB me llamo Todos los que pierdan Tienen que dar 1.250 Me retiro Me voy Está bien ¿Cuántas cosas tienes que meter? Hay 5 mil para el ganador Apúntenme Dice este Hay 1.250 Para el que pierda abajo Bórrenme Hasta que se acabe Son 5 jugadores El que tenga más puntos Ay no Tú eres Está flojo Llegó a los cuares 39 Te quedaste ahí Que se acabó el tiempo Falta, falta, falta Se acabó el tiempo Tú no estás viendo 39 puntos para Misael Ok Vamos a ver Recuerden Tú el que pierda Tiene que dar 1.250 Baby Mete las primeras 2 La primeras 3 La primeras 4 La primeras 5 La primeras 6 Yo voy a ti Baby Yo voy Yo no voy a jugar Vamos No voy a jugar Vamos Baby Yo voy a ti Mete todas las bolas Como la sabes meter Dale ¿Qué le gusta usted hablando? Que meta la bola Como debe de meterla Él sabe Él sabe 40 puntos Ya le ganó a Misael Le queda pila de tiempo Bueno, ahí es Sin pelota ¿Cuándo usted quedaste sin pelota? Muchas veces Ni una Arriba Ni una No No siento mal Manito, mira como se tigre Está metiendo bola No, no hay forma Empezó a apoyar Baby drive Y se puso nervioso No, no ha terminado No ha terminado Tú pasate a la segunda etapa Vamos Sí, que te di en un bono Ahora se mueve el tablero Ahora se mueve el tablero Hay bobo Ay, es que fue que yo me metí Dios mío No, yo no voy a jugar ya ¿Tú no vas a jugar? A pasar vergüenza con ese tigre Hay que tener valor No, yo no me salgo Yo voy a jugar Aunque me lleve Aunque me lleve Quien me trajo Yo voy a jugar Pero ya Baby drive ¿Qué dientro? Baby drive ya Señores Esto está cerca De ser un récord El récord son 165 puntos Él lleva a 106 Prado Tiempo, tiempo ahí ya Hizo 106 puntos 106 puntos ¿Alguien quiere intentarlo? Yo voy El que me lleve El que me trajo El que piel la paga ¿Cuánto? 2,000 2,000 No es 1,200 Era un 2,000 1,250 Pero ahora estás retirándolo Con cursante No Ahí Empezó el tatuaje ahora Falla el primero Entre el segundo Entre el segundo 2,3,4 Le está cogiendo el piso Yo creo que le gana Yo creo que le gana A Misael Pero difícil que le gane A Baby drive Yo creo que él va a ganar Sí Él va a ganar Sí Ay sí Ay sí Va a ganar Nadie tiene nada más Sí Va a ganar Sí Segurito que gana Claro Él va a ganar Mira Claro Mira La va a estar metiendo todo Y te lo va a ganar Vamos a ver Si por lo menos llega Donde Misael Creo que sí Me siento perdido Me siento perdido Me siento perdido Ya le pasó a Misael En puntos Me siento perdido Mi hermano Me siento perdido Tatuaje Mira Mira tatuaje Mira tatuaje Mira Mira Tranquilo Mira tatuaje 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 Ahora estás mediano Tatuaje Tatuajito Tatuaje Coge la cogerla Oíste Se va a quillar Tatuajito Tatuajito Ay Ay Pero él lo falla Se quilla Tatuajito Ay La metió toda Mira Tatu Ay Mira Pero se está como Moviendo Ahora Están jugando Cuarto ¿No? Cuando se está jugando Cuarto Es serio Tatu Es lo que no sabe Es lo que no sabe Que te queda 1950 Dale Va bien Ay 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 Cuarto Vuelve 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 cuando tú ganas una vez tú duras 10 vídeos sin ganar él ha ganado dos vídeos en dos semanas consecutivas eso es fraude si electoral electoral exacto así como el gobierno camila atiende 3 2 1 no importa nada camila lo importante es tu corazón lo importante que tú eres guerrera tú eres la que va a ganar me va a dar cuatro mil pesos de cinco mil dales vamos dale ay es que yo voy a ella dale no se preocupe esto es una vale dale cállate camariel y dale dale acuérdate que camila de la dos bandas ella sabe meter también 60 en la primera etapa ahora que se empieza a mover ahora pone bueno es que ella es dura es que ella es ella es dura es que ella es la dura es que ella es la dura ay mi vida muévete muévete cuidado cuidado ay dios mío falla 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 117 camila se pone el número uno 116 117 125 puntos con las mujeres no las mujeres ya no lloran las mujeres facturas me tocan cuatro días y por qué no lloramos ahora facturamos la mujer quiere tirar o quiere tirar o no se fue yo faltó yo el puerto mira ahora me la revancha 1.250 paul tatuaje baby drive y misa el poquito en mi cuarto era mismo que no costa ahora mismo vamos a cobrar tatuaje empieza por tatuar mi dinero 1.250 se ha cobrado 30.000 en una semana si no han visto el vídeo del que más se aleje y el vídeo de quien más peso coja felicidades de que yo porque todo el mundo está dando de besos la garganta me trae bonita ella bonita y mato tuaje que pague carlos mi cuarto dale muévete o no la cuenta no 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 está aquí en vivo exacto transfiere para mi casa hoy transfiere transfiere ahora viene transfiere vamos a vender este cuál será este ahora el último en llegar a su a ver a los foques como como el último llega a ver a los foques toda esta criatura por ahí yo no voy a ser el último porque hay par que se quedaron atrás yo soy rico yo creo que mariel y vale ofoque miren que cool miren que cool ahora vamos a ir para allá esta plaza en medio de los pasillos tiene acuarios obviamente los acuarios tienen luces hoy no está aprendido porque venimos de noche comida comida y aquí no comida en una plaza que está cerrada como comiste palomita en la vaina que estamos ahora soy el área y el área donde uno desenvuelve el sitio a que te invitaron a ti hoy esto está cerrado podemos lo que queramos no lo que queramos en los sitios que les sobró comida si lo dejan afuera así tú debes decir que veníamos para acá porque ya se han quitado dos tenis hay un bajo cuál de cuál tú crees que el del bajo el de grajo jj y el del psicote es una dama es una dama para el psicote dice los bajeticos dice los bajeticos nada más se van a enterar lo que están viendo el vídeo ya son un par de personitas como un millón de gente yo un secreto y yo te caíte yo sé me mandaba decirte un secreto diga que tú tienes psicote no jamás no es ella entonces tú le estás pegando cuernos a la mujer tuya no no mi amor te estoy diciendo que aquí no hay mujeres este un vídeo de carlos estamos en los trampolines aquí no hay 36 mujeres aquí no hay mujeres 36 que yo estoy con la mujer la relación el balsalón siempre tenga mochila grande se puede saber que tú llevas en esa mochila y no para la policía estamos bien pero pide a dios que no nos pare si no pasa que no nos conozco me iba a pasar ya yo he corrido de aquí a allí yo descubrí un poder nuevo como una cosa por aquí que está saliendo denle gracias a dios que estos vídeos no huelen solamente se ven quien quiere dos mil pesos hay dos mil pesos al primero en encontrarme pero tienen que para yo esconderme darme cinco minutos allá donde estás en mi pop y todos sentados todo que lo que pasa el día lo que pasa ven que pasó prepárate yo voy a estar pendiente que salga el vídeo ese de que no hay mujeres prepárate que no salga ni una mándame foto a ver si de verdad que no hay mujeres te voy a llamar por cámara a mí tú no me vas a dar con esa que bobo me metiste en eso hoy pero no me están diciendo quiere mi señora ayer me lo que lo que hiciste va a votar el tingin por tu culpa no yo te puedo buscar a otra y le escribí en mayúcula y ahí si es bobo eso está gritando cinco minutos pues venga vengan vengan vamos bajen todo ok señores mientras tanto vamos a escuchar ayer al cantar mentira Oriana Oriana me dicen que tú eres la del país como que mamá no puedes decir esa realidad es así aquí en vivo perdóname no lo cortes pero no te siente mal no yo soy una señorita casada todo eso es un papel trátame esa mujer bien y por qué hay algo que tú no que yo no sepa que tú me quieras decir que lo dejemos ahí dice chile papel yo soy una señorita casada que esto es mamá mira camila y donde está ay no otro problema matrimonial mira la de barata familia le dicen a esa lo que pasa que hay un intento fallido no ha logrado uno ni la que tú trata de romper pero no pues sí exacto atención lo corta el mismo ya no llores por mí estoy en un lugar lleno de luz donde existe paz donde no hay maldad donde todos podemos hablar no llores por mí o esto en un lugar donde no hay maldad donde todos no hay maldad donde cabra está que analiza pie tu ruido una nana 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 venda del alma de volver al fin y como te sientes devolverla el show realmente yo me siento bien porque al fin al cabo no viene por lo placer y por la conveniencia que uno tenga y el show es una vista que le estoy dando a este que está mirando mira mira debajo de esa farda lo mismo que está debajo del bosque de verdad quiere ver yo te enseño mira hay alguien tú creó mil planes y no dos mil pesos vamos a buscar a carlos ay dios mío pero dios mío que lo que está pasando aquí hay dios mío para que lo duran o dios mío el hueso ay dios mío ay dios mío graba esto y van sígueme y van a donde ven ven graba esto y van chile no puedes estar con aquí estamos donde tú crees que angélica angélica aquí que donde de que a carlos ok vamos a ver vamos a ver dónde está dónde está aquí dónde está a dónde se puso seria la cosa y van sígueme carla más field donde se puso alejandro barino castillo vamos a callar la tabí y ah donde est año dónde está qué dices yo tengo 500 pesos tuyo tiene mi gorra era el que encontraba carlos no a la gorra te voy a dar todo lo que me queda después que le da la oscar los dos mil la oscar me la que te encontré la oscar se fue conmigo tomas mil pesos un problema y ahora un pleito allí por mil pesos quien va esta es la que se fue la robo la oscar contra la piri no mil pesos tuyo te lo dio que tiene que darlo hay más permiso con la meta suelta la cartera que tiene la piri en esa cartera que no suelta más cuando ya estuve ahora somos hermanas ahora somos hermanas no linda no me hay pericola que pasa porque rastón y todas las y no como tú le pones dos palomas peleando la pelea por favor porque la tuya la piri papi al hombre sabe si verdad no me la pongo pelea para la primera pelea de quien va a la primera pelea ya me la voy contigo 20 no me quita el gorro que mirame a estar ya hay mil piri cada uno coge un tubo patrocinado por mira que cuando tú dijiste que cuando tú dijiste un palo cada una ya tienen una cada una y grande quien gana la espadita hoy no daremos cuenta y donde esta la vocal vamos atención el primero en tumbar tres veces a su oponente gana todos pueden tirarle donitas al que no quieran que gane empieza en 3 2 1 dale le pueden tirar donitas de farmacia tiempo que no entendió pero de que no entendió tú tienes que tumbarlo donde yo estoy este es manuel 30 de rubia de farmacia en que tú andaba antes de aquí con quien yo andaba nada más se ve un suave nada más se ve un suave acotado ay dios mío eso no vale ni siquiera él estaba hablando espérate jeremy busca una pareja mira mi pareja carlos primera ronda en 3 2 1 ya no lleva nada cero a cero eso no valió oh 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 cayó primero semi over thinking 1 semi pop y cero ey repíteme en cámara lenta ahí con over thinking fa fuap lo equivoco 3 2 1 ya no 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 tiempo tiempo 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 lo iba a despelucar con los palos se lo dice todo lo digo yo si tú estás descapotado confundido con qué palo es que vamos a darle qué es lo que estaba haciendo qué fue lo que metió este tigre no abusen pero el peor día en su rija empiece el tiempo en 3 2 1 ya 2 1 de semi que fue había un hombre ahí adentro 2 1 vamos tiene que ganar una más el tiempo no se pudo poner en cámara espérate tápalos 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 para que yo aplicara a la gente lo que estaba pasando no te muevas Piri no mira vamos a aplicar ya puede mostrarlo básicamente ahorita estaba pasando exactamente eso sin 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 René ni yo pero este tiene como experiencia animiza él este tiene experiencia en Páginas Azules fue de que y tía leí y este tú has grabado persona de Páginas Azules sí, sí, claro ¿tiene novia? no ¿tiene que es su novia? mira, yo te voy a decir algo la verdad es que la Piri no quería estar en la parte de arriba en la ocearia vamos allá eso está raro vamos a preguntarle 2-1 ya dale aquellos dos machos todo el mundo tirándole mira Jaime Antonio el tirado de los bleachers mira allá ¡qué buena! se empató esto 2-2 2-2 la decisiva quien sea se puede llevar los primeros mil Oriana ¿todo bien? ¿estás cansada? ella arduo trabajo mira, muchas gracias tú has dado mucho mucho contenido increíble mira, límpiate ahí límpiate ahí espadas en mano eso no se lo viene 3-2-1 ya eso fue empate no, eso fue empate eso hay que repetirlo eso hay que repetirlo cayeron totalmente juntos abrazados no le puedo dar a ninguno ganador vamos a destacar que el bajo acicote que tiene eso se incluye queremos pedirle perdón a Sumir que tolían muy bien antes de que llegara a Bertin que ya quitárselo tenis ese fue empate que conste para subir aquí necesitamos medias específicas obviamente como está cerrado nosotros entramos ya yo lo tengo importante tenemos el permiso de cada uno de los locales no es que estamos entrando de que somos ladrones cada uno de los locales nos dio el permiso de venir cuando está encerrado incluso me dejaron prender las luces aunque no haya gente aquí ¿qué tú haces? él se durmió ¿qué fue lo que él se metió? no, para mí que él se metió algo raro ¡ya! ¡el ganador! ¡el más macho! ¡Semi Papi! ¿qué fue? ¡ayocina! ¿puedo sacar los mil pesos? no, a dinero ¡hoy se bebe! hoy se bebe 3, 2, 1 ya vamos o queda absuelta de la competencia esto parece sumo y la ganadora es Joanny mil pesos para Joanny porque yo falle la gorra tuya me faltan 500 ¿de qué país tú eres? de aquí ¿qué es lo que tú dices? yo soy de aquí ¿dónde tú naciste? aquí no, dime ¿en qué ciudad? mella dime la verdad ¿en qué ciudad te naciste? ¡de Villamella! ¡de Villamella! ¡de Villamella tú eres! ¿de qué parte? se le fue la luz yo soy el torito yo soy de ahí mira yo quiero ver algo como Jaime está últimamente tú viste ese beso de la Piri yo confundiendo para mí que aquí Piri se está guillando para estar más cerca de la vaina y ejecuta un día llegaré con un disfraz tu escenario tu escenario listos comencemos con las palmas todos y doblando las manos un día llegaré con un disfraz distinto el color la misma fa me desfasaré nos vamos al Laser Runner ahora al lado miren como ve esta vaina vacía que no que no me dan dinero y mi mamá me dijo que sí mil quinientos 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 ¿por qué sacan esas canciones? ah Jeremy artista miren miren para todos los lados miren lo grande que se ve esta vaina y vacío habrá eco ¿se oye en cámara o no? el eco si hay eco vamos a ver ¿dónde están? los artistas del show ustedes nunca han tenido un escenario tan grande miren eso para allá ay nuestro momento vámonos corre venga ha llegado ven vámonos cuidado aquí esto es así señora andamos una vaina cerrada JJ ahora mismo no hay eco cuando estemos allá abajo tú le vas a gritar al mundo algo que tú nunca has admitido ¿algo que nunca? has admitido no va a ser un secreto ya ok no sé yo creo que hay gente que se enteró ya yo huelo ven dale soy yo yo huelo a champú yo huelo a champú yo uso pero de perro yo no especifique el animal es verdad que huelo a champú macier el que ustedes son del público chicas son ellos dos que van a ser muy buenas noches damas y caballeros la bullita el día de hoy va así es como me gusta el ánimo el día de hoy vamos a presentar a los artistas más pegados de la república dominicana y latinoamérica eso como que no se siente una bullita madura en este momento recibimos a los artistas más pegados de la república dominicana del show de carlos durán un fuerte aplauso gracias por venir estamos muy agradecidos por ustedes y el primer tema que le tenemos se llama cállate que te voy un fan quiere hablar un fan los fans bájenlo gracias gracias estoy muy agradecido por todos ustedes y con ustedes el tema más pegado de la república dominicana a favor que no se puede nada 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 y yo le dije que no que nada 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 y que si que si y que no 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 y que no 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 madre nos llamó y nos dijo repíteme la música de nuevo que no le he oído tu papá me dijo que no que no pero me va a dar dinero pero mi mamá me dijo que si mil quinientos 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 tot 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 quinientos para mí para ti para mí para carlos no para carlos no no para carlos no 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 placaplow 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 ay que placaplow del diablo gracias mi público bello mis televidentes y de esta forma se despiden los artistas más famosos del show de carlos durante pendiente que viene una música eminente una música nunca antes vi y viene grabada en estudio así que nos fuimos ahora que viene lo bueno señores que es de aquí laser runner el que no conoce esto para que sepa no vamos a hacer dos equipos gigantes tenemos chalecos electrónicos y tenemos trónicas para una persona de verdad le vibra y de verdad del juego vamos arriba hoy el flow hoy el flow yo he venido aquí ya y yo me sé dónde está todo el empleado porque yo soy un pequeño mutiado le doy o lo dejamos así haremos un 7 contra 7 vamos a contar los equipos ahora se pone los chalecos y se van para atrás dile cuando tú trabajas a mirarte lo vas que está mi madre no digas eso que no me comentó ayer lo que ha hecho dile que la última dos semanas llamó el tranquilo con la amiga mía de esos mis amigos lo he considerado mis amigos por el dinero que ustedes tienen ya no quisiéramos amigos ya está quebra déjame decir no ya no te ha quebrado que respete a gosito ahí si va a pedir respeto puede no pegarte de la de la vaina de fuego cállate tú sabes que que ella te dijo dile que ella pagó un intercambio el gol de novio que bueno no te quiebra ella el que tan quiebre el gobierno el pobre que que lo te dije que lo tuvieron subiendo flyers de fiet y cosas hay que apoyarlo apoyar subía flyers de fiet no no subían de ahora en sus redes para que lo apoyen dímelo después y no pero yo lo voy a decir porque aquí sí lo que estamos diciendo pero eso es difícil para que sabe escribir para escribirlo el que no sabe escribir hay de sorprendido es bruto y no puede hay de interrogación rubia ya que está bien está bien ya que la pupila bien ya ya está bien así yo estoy bien ya son conductas no yo estoy está difícil la combinación pero él va a caer ahora atención habrá dos mil pesos para el ganador es un todos contra todos todos son rivales a todos lo pueden disparar tendrán no hay equipos todos contra todos tendrán 10 minutos para el juego y ahora le daré 30 segundos para esconderse 30 29 28 27 26 25 24 ve acá pero nadie con yo pero te la aclaro mira camila inteligente 22 15 10 10 empezó el juego ya ahí está tatuaje atacando a meriel de cerca no pueden utilizar las manos no pueden utilizar las manos nicole jurado está escondida y le van a entrar por atrás joani si se esconde le sale nicole por atrás a joani no la está viendo importante y ellos no lo saben pueden estar disparando y tú tienes que estar atento a tu chaleco el vibra y se mueve si no se dan cuenta el juego entero veo activo a jeremy en aquella esquina camila escondida en la columna se dispara camila contra jeremy ninguno ahora camila a piri camila elimina a piri cuando eliminan a alguien siempre tienen unos segunditos fuera del juego y vuelven y entran jota jota disparándose y no sabe que tiene a uno detrás el de la peluca nuevo le cae atrás a jota jota el pollo en el medio no creo que sea buena idea acaban de eliminar apoyo marielis ha sido eliminada varias veces acaba de volver a la competencia piri en el medio de la pista y nadie la ha podido eliminar piri contra joani piri eliminada ya tatuaje ha sido hasta ahora el más inteligente tatuaje se quedó ahí en ese quinita nadie lo está viendo y nadie le está disparando jota jota creo que lo va a encontrar jota jota encuentra tatuaje creo que tatuaje ya tiene experiencia en esto en los callejones marielis contra la piri se dan de frente marielis elimina la piri y la piri eliminó marielis a no si el de marielis está volviendo ahora marielis está eliminada camila contra marielis hay tatuaje contra fiorella y no pueden utilizar las manos eliminó tatuaje a fiorella vuelve a final la competencia y se dispara con tatuaje fiorella una vez más elimina a tatuaje fiorella contra la piri la piri elimina a fiorella está jeremy en el centro de la pista le está disparando a alguien que no se está dando cuenta ahí está la piri también en esa esquina quien está ahí joani o marielis hay joani joani parece que alguien acaba de eliminar a jeremy está esperando que se restablezca su pistola mira jeremy jeremy está siendo achachado bastante por marielis la piri contra marielis la piri eliminada la piri eliminada no sé por qué fiorella está usando un foco a mí me eliminaron y se me perdió algo la dignidad y está escondida ahí ese joani joani inteligentemente le está disparando desde lejos a todos y nadie se está dando cuenta que ella está escondida ahí en esa esquina es la esquina de tatuaje pero jeremy se acaba de dar cuenta donde ya está se empiezan a disparar creo que ella no está viendo a jeremy jeremy si a ella pero no pueden utilizar las manos marielis disparando hasta sin ver mira marielis con cara de mala marielis lo que no sabe que tiene varios láseres si lo ven en la columna varios láseres disparándole solamente a marielis de varios lados le están disparando a marielis marielis no sabíamos que tenía tanta habilidad contendientes por los dos mil pesos ahora se pone la cosa agria marielis está dando lo mejor de sí a nicole ni la vemos nicole inteligentemente se escondió algún camarógrafo tiene a nicole nicole se escondió ah la estoy viendo allá nicole escondida allá detrás ahí está nicole marielis contra jeremy nicole escondida marielis le está dando la vuelta a nicole y nicole no lo sabe nicole no se ha dado cuenta que marielis está dando la vuelta y marielis inteligentemente anda con su botellita de agua nunca habíamos visto a rambo con una botellita de agua en medio de la guerra eso no se había visto ay mi madre nicole escondida aquí en la primera columna en la esquina llamada a tatuaje ya marielis 30 segundos marielis contra nicole acaba de ver a nicole solo 30 segundos en reloj nicole está dando la vuelta se esconde detrás de la columna le da la vuelta marielis nuestro árbitro está siguiendo de cerca la acción nicole eliminada por marielis o cuando solo quedaban dos contrincantes así que se divide en el premio mil para marielis mil para jeremy le digo la noticia ahora estás embarazada tiene calor esa es la noticia van tres meses van tres meses ustedes han visto a Ghetto Kids ponme un poquito de Ghetto Kids ahí que Piri debería unirse no podemos terminar la noche en una plaza comercial sin comida y este es el momento yo consegui y venimos Ramos me gusta el Ramos Ramos conseguimos que el dueño de uno de los mercados de aquí nos lo permita a esta hora que no está nada abierto llévanos a este soy yo, la chiquita vamos a ver, con que vendrá el loco este ahora otra vez, porque él se dio un foto, ahora lo va a recoger y una seguridad ya, pero está todo cerrado si se fijan, está todo Zambil, el centro comercial más grande de República Dominicana yo creo que del Caribe debe ser, porque esto es grandísimo Dominicana y el país completo wow, que huevo ve acá dale tú mismo, yo no puedo, violencia en el canal dale el diablo, tú no te quieres pero mira ya, léame ya, lo que dice Santo Mercado Food Hall ahí es que vamos, lo tenemos abierto yo dije, lo tenemos abierto tú solo, yo me voy me fuñí, míralo ahí, míralo ahí, para allá vamos todo esto no lo abrieron mira, mira, que mi reloj no miente una, una y veinte de la mañana, mira enséñalo ahí, para que vean, uno y veintitrés para que vean que no es mentira saquen todo el celular, uno y veinticuatro y no lo abrieron, esto cerraba a las once todo, todo, todo San Bill correcto esta es mi parte favorita del video ay, yo porque yo, ah, esto porque yo he huido después de aquí de lejos ay, yo sí, yo sí la boca es mucha comida que yo como con los ojos mira y él está partido también ven acá mira, mira, amiguita, ven acá eh, aquí hay una escasez de hombre masculino ¿usted está partido también? yo ay, carlo ya déjalo ahí ya ¿qué tú crees? va ahí esperando ya hasta José Enrique, la primera vez que vino hablamos a macho no, la pedí donde llegó ¿qué es? ¿quién es? ¿con quién es? ¡bale! él te cree que es relajando y no lo han visto ponme ahí a José Enrique la primera vez que vino al canal no te comas eso está muy picante, pai venden orejita aquí y tripita, amor sí ¿quién es? ¿qué tú hacía ahí adentro? tú puedes salir de ahí salir de ahí a la número 3, la casa calle esto ni siquiera un colmado tú puedes salir de ahí eso es viking viking o eso a veces de carne te voy a regalar romo, ven y llegar un poco de longaniza a los niños ven, ven atención solo por el día de hoy brindo todo el romo que quieran pido el romo ¡ROMO! me encanta el romo me gusta chupar el romo romo, 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 romo ay, déjame sentarme ahí Carlos, pídeme dos pan con salami yo voy a brindar alcohol es la una de la mañana ah, alcohol pídeme un refresco chicos, todo el que está viendo esto ciclo circadiano, people no comandique a la una de la mañana eso no es bueno vamos Piri, ¿qué tú haces? yo soy la nueva tender estoy la nueva tender de aquí estamos un don Julio porque ustedes están ahí adentro espérate y le dieron permiso de estar aquí adentro pero yo quiero prepararme un gin tonic hay que ya hacerlo hay que ya grande enséñala a preparar un gin tonic vamos a ver tatuaje Emeryel te quiere preparar a ti directamente un gin tonic un gin tonic, ¿qué es? no, no, no un gin tonic ah, gin tonic, dale pero ¿qué es eso? gin tonic gin tonic ¿pero qué es eso? ¿tú crees que sea? un romo ¿alcohol? mira, pues yo le sopló ginebra con aguatónica ¿has probado ginebra con aguatónica? nunca he probado eso ni sé que es nunca he probado el aguatónica no, en verdad no ¿y la ginebra? tampoco yo lo que bebo romo yo lo que bebo cerveza vaina así cerveza y romo soda amarga, soda amarga ¿tú lo has probado? eso sí no, eso no ay ay, que ellos le dicen soda amarga a la aguatónica no, eso no no te vas a llevar nada ¿por qué no? sirve este un trago yo voy a brindar un trago exacto ahí me dijeron que la botella me la puede llevar no pero que fue este rubio que te enamoro de mí que él me dijo que me lo lleve ¿cómo así? deja todo aquí ey, pero mira la pirisada de esta vaina tan que era y ten la tipa tan que era un día ten este no está incluido dique o sea tú puedes Johnny Walker y Johnny Walker ¿cómo? Johnny Walker no, esa es la pena Johnny Walker Johnny Walker esa es la pena ¿cuál es? esa es la pena yes eh blendy was en whisky sigue, sigue inténtalo, inténtalo arriching intense smoky blend con tiny whisky eso es lo que dice ahí maturi in the charren all dacas maturi ¿a dónde dice maturi ahí? maturi in the charren major major it in in deep deep charren all dacas ¿cómo? all dacas doble black remis vamos a dejar eso por otro día yo hasta me rendí mira un gin tonic vamos espérate dale un calimetico a tatuaje para que pruebe esto no succiona porque ya se lo está bebiendo ¿no? no succiona yo quiero que tú le dejes probar gin tonic a tatuaje por primera vez que nunca lo ha probado escúchame yo no quiero que tú seas enemiga mía dame una vaina buena esta será la primera prueba de un trago de meriel aquí en el canal será tatuaje probar su gin tonic dale parece que a ella le gusta parece que a ella le gusta loco y que diablo es eso vale parece que a ella le gusta fuerte pero que gin poli dame cerveza dame romo dame vino la fuerza no me haga eso yo nunca bebo esa vaina no está bueno está bueno pero que yo voy a ver si fue un show que le hizo me voy a ver si fue un show sabe como gasolina mi hermano ¿qué hizo baby drive? oye ahora ustedes no son finos ay ay no son finísimos de parís pero esto te dije el otro día yo no soy una persona fina yo soy un loco denme en romo denme en chatica denme en brugal ¿no? que tú eres un hombre loco debajo 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 mundo la fina soy yo dámelo a mí este es popi mire este es popi baby drive no baby drive no baby drive está con los guayas en andeman kitchen te todos estaban pidiendo pollo guisado carlos si tú quieres seguir siendo amigo mío por favor no me lleve al restaurante tan fino yo soy un hombre ¿qué quiere que te lleve? yo soy un hombre ¿cómo se llama? una fritura de buchu una fritura donde haya jocicos con tercijo jocicos de puerco tenemos que hacer algo allá carlos de hecho esa vaina de que trayéndome yo nunca he venido aquí está vaina ¿cómo se llama esto? seguimos vengan vamos ahora a una tienda de electrónica que está aquí en Zambil para los que nunca han venido a Zambil miren que cool es esta plaza en medio de la plaza tenemos acuarios hay un acuario gigante que cruza por la plaza entera el tío ahí para que no joda besó horrible déjame una qué una nemo lo que pasa ellos están imitando pero ahí no hay ahí hay una menos mami no eso esta es la nemona mira la nemona se mueve más como con mira de la boca es un bagre mire tú sabes lo que una nemona ¿eh? tú sabes lo que una nemona la que se le sale la espalda describe así y que le salen dos flequitos por atrás un amiguito y lo toca por delante que le enseñe una nemona mira ahí está la jevito del panamón volteate pero aquí el cabello míralo él tiene como una costumbre el chiquitito de la foto por volteate ven porque yo le dije volteate por los cabellos y él hizo di que yo tanto que te busqué eres tú el chiquitito de la foto ese es mi papi te está sobando la paciencia mi amor la gente por eso ponte ponte lo está tú mira no me lo tiene que pegar más quítatelo mi amor yo siento mucho dolor si te pasa algo no te abandones que su mario está ahí mira dice que se ponga claro lo pongo para llevar la mujer mía no hagan chiste con ella yo soy tú yo te conozco a ti yo tengo una curiosidad ¿cómo se verá semi pop con ese yo quiero llegar al sitio díganme como una nemona vamos a ver explícale esto es una nemona peri mira se parece un poco idéntica y lo único que la nemona se han dicho y tú le metes aquí y ya fin jeremy está diciendo mira mira hasta yo tengo curiosidad pero es tan inteligente me siento muy orgullosa de ti en algún momento me daré las oportunidades de poder compartir algún momento de relación de la vida la mañana el barricad es una perreza de esterete de durante mira lo este de que con la llave del día vamos perry esa no es la tuya esa no es la tuya la tuya la tuya la tuya la tuya ponte algo vamos a ver ponte que es un chín de aceite de mecánico atrás quítale la té eso no es el tinte quítale la té ay que es lo que es eso el tini que está oliendo muchachos en que andaba a los videos de noche no puede venir yo le dije al parqueador que me la ponte me la saca para afuera mira como yo saco la guapa otro que andaba con overthinking otro que andaba con overthinking estamos en nova onda aquí hay todo tipo de electrónicos y vamos a regalar airpods airpods car mount para el celular car mount en español mi amor esperate car mount rené ayúdame enséñalo el celular en el carro carlos por favor dios mio regalaron estas tres cosas y yo las quiero regalar a ustedes porque ustedes son míos todos y también un power bank para los que me meten en cuenta siempre tienen el celular descargado la competencia oficial del show es cultura general el primero en llegar a tres respuestas correctas tiene los airpods el segundo en llegar a tres respuestas correctas tiene el power bank por favor por favor pon orden piri que tu haces ahí por favor lo electrónico cuidado que voladora y el tercero entonces se lleva el car holder o como tu le quieres llamar la vaina para el carro para poner celular cuál es el océano más grande del mundo primero fue rené el pacífico excelente una respuesta correcta a las tres el primero se lleva los airpods cuál es la capital de ecuador fue tatuaje el primero colombia el segundo déjenos digerir eso por favor mariel tuviste el segundo o hay que hacer otra pregunta hay que hacer otra vez porque yo no solo será el primero que responda qué instrumento se utiliza para medir temperatura el termómetro mamíferos muy bien uno uno eh di una que yo sé para no me metan al mes tú sabes la capital de ecuador se la sabía era colombia es quito quito importante para que sepan quito cuál es el río más largo de américa del sur de américa del sur sí vale el amazon excelente dos respuestas correctas qué tipo de animal es la ballena mamífero excelente uno uno dos cuál es el hueso más largo del cuerpo humano yo fémur excelente uno 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 dos mentira es este hueso de aquí que llega hasta la cabeza no se llama no porque las vértebras están divididas amor el fémur sabes que la columna hay pila de huesos ese del mes se llaman los huesos que conforman la columna se llaman todos yo mentira yo no sé no esa vértebras exactamente pero esa no vale por eso cuál es la capital de canadá ciudad de canadá el segundo lo viste si rené ottawa ottawa si excelente se lleva rené los airpods denme lo mío por favor rápido gracias ok cuál es la capital de australia de australia de australia yo me la sé la de australia santa tres dos uno jamaica 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 alguien se la sabe ok 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 quien fue el segundo Es René, que yo estoy participando ¿Tuviste el segundo o no? Semipopi ¿Quién fue? Ok, perdón ¿Cuál es la capital? Ok, Sydney, no No es Sydney Sydney es como el Nueva York Como la más conocida ¿Cuál es? Les me olvidé Se rinden todos Canberra Canberra es la capital de Australia Eso parece un bravo de mi vida ¿Quién escribió Hamlet? Hamlet No Yo Segundo yo ¿Quién fue el segundo? Don Quijote de la Mancha ¿Qué escribió Don Quijote de la Mancha? Él escribió La Odisea Eso fue Homero Muy bien Don Quijote de la Mancha Llega un libro Y lo escribió Miguel ¡Hambra, autor! Ahora sí, muy bien Entonces ¿Quién fue el tercero? El tercero ya no ¿Cuál es? El ave más rápida Puede ser volando No por tierra Mira, fue Baby Dry El águila No ¿Quién fue el segundo? Yo, yo, yo Mira, fue por ese lado Yo, yo, yo Fue él, fue él Él es un ave Pero en el piso, ¿verdad? Él corre camino Muñequito, te he dicho ¿Qué edad tú tienes, Jeremy? Yo, bueno, yo tengo 21 Pero mentalmente 15 Te lo creo Te lo creo Y te está ayudando El República Dominicana La piri Pero la respuesta es La avestruz No, ese es por tierra El ave por tierra Horizontal Un horizonte Él está hablando de medida Deja Deja que tatuaje pase El horizonte El horizonte ¿Qué el horizonte qué? Que es lo más rápido En el animal ¿Por qué? Yo la tengo, yo la tengo Yo la tengo Horizonte Espérate ¿Qué ave es esa? El perro Ve acá, ve acá ¿Qué ave es el horizonte? El horizonte El que tiene el odo cacho No, el horizonte En verdad Yo siento que es el más rápido El horizonte Está aquí diciendo Un beisonte Un beisonte Un beisonte Un beisonte Eso es lentísimo Ya hay que cambiar Allá van ¿Y eso no es ave? ¿Tú sabes cuál es? El halcón ¡El halcón! ¡Muy bien! ¡Muy bien de Dios! Diablo, pero Es la primera vez Que fuera la pegada Vamos a darle ese uno Vamos a darle una punta Uno, uno, uno Y dos, ¿verdad? Uno Ah, tú sigue con uno Capital de República Checa ¿Dónde el diablo? La que no me sé ¿Cómo yo voy a preguntar La capital de República Dominicana? Ahorita Dice Santiago No, no me la sé ¿Qué hay alguien se la sabe? Braga ¡Excelente! El pollo tiene una ¡No me la sabía! Estamos uno 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 No, tú no tienes Recuérdate de mí Que yo tengo cero No me lo voy a acordar Cada vez que yo diga Los puntos No, no, no Está fuerte Está fuerte Nómbrenme los continentes Que hay en el mundo ¿Quién fue el primero? Yo Europeo Atlántico ¿Cuál es el Atlántico? El Atlántico es el que está abajo ¿Abajo de qué? El que hace frío Nada más El que se... ¿Antártico? ¿Me ayudaste? Tengo dos Ártico en dado caso ¿Antártico? ¿Africano? No, ya tú Espérate Va a seguir soplándole ¿Quién fue el segundo, René? Tú, ok Americano Oseanía Europeo Asiático Y... Pásate pagando ¿Cuántas las tres? Espérate Tenga de acuerdo pagando Asiático Americano ¿Quién fue el otro? Oriana ¿Quién fue el tercero? Yo Jeremy O' Fiorella ¿Cuál fue? No, para Jeremy ¿Jeremy O' Fiorella? Yo Yo que le fui atrás ¿Cuántas que hay? ¿Seis? No sé Están ocho Están ocho Permiso Está Déjame irme por aquí Americano Europeo Ya, ¿cuánto van? Europeo Asiático Oceanía Está también el africano ¿Y América del Norte? No Hay uno Alaska ¿Alaska qué es? Jeremy ¿La Antártida? ¡Antártida tiene dos puntos! Ahora sí ¿Qué es Alaska? Alaska Yo iba mucho allá Lo que pasa es que se me olvida ¿Dónde tú dices? Eso es un... Estoy hablando de Alaska Bañas Es una... Me tenía que avisar Me tenía que decir con tiempo No, pero Alaska yo lo visitaba Eso es una... Alaska es un estado de... Provincia Provincia no, estado Un estado de la Antártida Todas las células se pueden dividir en dos grupos ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Vegetal y animal No está del todo mal Células eucariotas Y proscariota Y proscariota se lleva ¿Quieres el... ¿Quieres el car holder? El de cargar Claro que no tengo teléfono Tengo un motol ¡Ay, ay, 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 qué belleza! Gracias a todos Ok, nos queda un premio más de Nova Onda Y es el car holder Capital de Egipto 5, 4, 10, 2, 1 ¿Quién fue el segundo? Semi-Coping El Cairo ¡Excelente! Ya tú tienes tres, ¿verdad? ¡Obvio! ¡Se lleva el... ¡El carro! ¿Cómo es que tú le llamas? ¿Cómo yo le llamo? No, lee ahí ¿Dónde dice la vaina del carro? Alguien que me muestre ¿Eh? Nos falta un sitio más Nos falta un sitio más Para que ustedes sepan Lo que hicimos fue pedir a San Bill Que nos lo dejaron abierto Ahora mismo son las 2 de la mañana Sáquenle celulares Para que la gente Para que la gente vea que no es falso Yo no pedí permiso 2 y 2 de la mañana ¡Sacarlo, me vas a botar! ¿A quién tú tienes que pedir permiso? A mi mamá ¿Y esto para la niña? ¿Qué edad tú tienes? 21 1 Acabado de... 21 las redes Tienes tú Una niña de su casa Pero qué tremenda niña Confundidísimo Repéteme Estoy en jarta Yo digo en algún momento Cuando llega el tarde al show Que se me dejó el teléfono Y no pude pedir el Uber Es un hablador No, que lo vendí mañana A mi mamá A mi mamá A mi mamá A mi mamá René Elige bajo tu criterio Personas que no han participado En actividades No en cámara Dale Que se me... Tienen... Atención Tienen 3 minutos Para tener su ropa Y estar dentro de los vestuarios Lo que van a participar Bueno, estamos aquí Aquí vamos a terminar ya casi El video de hoy Y el último reto es ¿El mejor outfit se gana? Un outfit Un outfit Así que vamos a pasar Outfit ¿Cuánto dijiste? Outfit Outfit Sí Bueno, aquí tenemos La primera participante Es una persona muy jocosa Y creo que va a traer mucha luz Y emprendimiento Con ustedes La Yukita Mom ¡Guau! ¡Qué hombre! ¡Vamos! El Fashion Week ¡Dalo! ¡Quiero todo! ¡Dalo! ¡Cierra, mamá! ¡Cierra! Con el cifre abierto Él es un hombre Mírenlo ¡Macho, macho, macho! ¡Ey! ¡Ey! ¡Guau! ¡Qué hombre más grande! Dios mío Yo creo que él aprendió De alguien ese ¿De quién? Está bonito Está bonito Presenta el segundo, Jeremy Sí, porque somos comunicadores Aunque me hayan votado No, ahora he tirado Pero sigue Y en este momento Le vamos a dar la bienvenida A otra persona No sé si es masculino O hembra Porque no veo Pues esa pata Eso es masculino Ese masculino es una pata Y le vamos a dar la bienvenida Al caco De Nemonada ¿Qué sal? A Nemona ¡Ey! A Nemona Votate Desde allá Desde allá Oye Pero está en verano ya Él está representando A Semana Santa Ya pasó Ya el de verano Eh 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 De los dos Votate Modelo Tres Votate Lúcete Que ahora Pasa Que esta gente Está muy poco Entonces To flow Como De tu Un grado Solamente Gusta Algo ¿Qué? Solamente guste Algo Ese ticket Que tiene ¿Quién? ¿Quién? Es Nivel Azul En A Nivel La camisa Con ustedes ¿Quién que voy a presentar? A Michael Jarlson ¿Quién? Michael Jarlson Vamos a decirle Michael Jarlson Que saco una cabeza a ver quién es Michael Jarlson Ah, lo presento así Y con ustedes ¿A quién? Michael Jarlson Y con ustedes una persona Es como ser un ser humano Realmente soy chata Pero él tiene más que yo de atrás Exactamente Y está representando a los popis de Lomina Y con ustedes Michael Jarlson ¡Vamos! Pire, 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 pire Why she, why you pire, pire Pire, 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 pire ¡Au! Dale, wow, ponle Ese, ese Michael Jarlson Ese Michael Jarlson Ese Michael Jarlson ¿Falta alguien? Dale, Michael Jarlson ¡Me la presento! Dale, dale, presentala Y les presenta nada más Todas las Muteó dos palabras Cinco palabras Dos muteas Luego que me fui del show de Carlos Durán Veo una necesidad en este show Creo que necesitan una productora Puedo ser Willy Dejarme No, no, no Comente debajo Quien quiere ser productora del show Vamos otra vez ¡Me la presenta a la que entretiene a tu marido! ¡Ariano! 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 Y no, no Porque cuando yo me baño Me bañé Y cuando camino Yo porque caminé Pelucazón Me muevo Doy pelo Y me estrello Pelucazón Me muevo Cintura pa' abajo Y lo muevo Y lo tengo Pa' abajo Pa' arriba Lo siento Lo tengo Lo muevo Lo abro Lo siento Qué rico Pa' abajo Sí Abro Blancho Brinco Todo Soy ganadora Quiero ser luchadora Una gran estrella Te la llamo Tengo los problemas Yo voy a llamar a Camila Corta ahí Pónmelo Entonces Se pongan todos los concursales Ya, ya Ya está bien, gracias Gracias a la gente Le gustó mucho Realmente Oye Pa' qué vamos a salir Pa' qué vamos a salir Va, yo me voy a quedar Que de la tarde Mi amor Tengo un pequeño fallo Yo digo los ganadores Yo digo los ganadores Los dos ganadores Porque son dos Con aplausos Bueno, tengo una ganadora Un aplauso Si entienden Qué bonito RD Es el ganador De bonito De bonito tiene poco Pero de casi lindo Sí No fue con B Que lo dije Fue con M Ah, o niño Unido Aplaudan Si entienden Que orilla La falla Es la ganadora ¿Qué fue lo que te gustó? Apoyo Las amigas se apoyan Las amigas se apoyan Tú no eres como toquicha No, las amigas se apoyan Blue Country debería contratar Están haciendo una colaboración Para tú sabes Yo no tengo que negociar Colaboración de nada Tu mejor amiga Y estás haciendo el lucimiento Para creerte Y sentirte Claro que no Jamás Acuérdate que yo Un hombre ¿Y? No, por sacado Se trata de pelear Te rompo tu cara También conmigo Cuidado Nada de eso Recuerda que estamos en el mismo nivel Tú eres comunicadora Y yo sí la estrella ahora mismo Mira, mira Si la toca Para la policía Tú eres hombre La estrella con grajo ¿Por qué tú dices? Sí, así es Con grajo Si hablamos de grajos Todas tenemos grajo Huele ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? A la hora de la mañana Se activan las cosas La ropa Nunca se siente Aplaudan Si entienden Que Jaime Antonio Es el ganador Realmente el velorio Fue tarde Llegaste tarde El muerto Se lo llevaron El muerto Sí El muerto Pero mucho Y el muerto Llorenme 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 Y el muerto No llego nunca El primo mío Yo sabía Que faltaba alguien Allá arriba El bartender Yo sabía Y yo pido Y pido el trago Y nadie que llega Aplaudan Si entienden Que la Yukita Bond Es la ganadora Llegó tu momento Eres una estrella Siempre lo he dicho Desde el momento Que me retiré Te puse el nombre De que vas a hacer Y vas a brillar La vida entera Brilla Sé grande Brilla No importan Las tempestades Adelante Abájate Que esta caberita No llegara a mojo Brilla Entonces se llevan Su outfit De Blue Country Oriana Y José Arias Ustedes Si quieren Ahora que amanezcamos En un cementerio Es sencillo Son 100.000 likes Porque estos videos No son fáciles Tenemos 4 horas Grabando Dándole vuelta A una plaza Y son las 2 y media De la mañana Miren ese video Que está ahí Que fue aún más duro Que este Y ese El final Amor